En su momento, frustrante igual, por el tema de no seguir en las canchas, hacer las cosas bien. Pero ya después pasando el tiempo y dándose cuenta de lo que es la lesión y tengo que tener una buena recuperación, ya pasó y ahora con todo no me da la vuelta.